¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y les suelta que tienen una cuenta en el Twitter Y les suelta que tienen una cuenta en el Twitter ¡Suscríbete! 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 Eso cuesta dinero, no? Sepa yo, eso cuesta dinero Que sepa yo, eso cuesta dinero Esto está fresquito Que esto está fresquito No, no, que se ve Estadol Te gracias en internet Eso es gratis Eso es gratis Es gratis Tanto twitter Me encanta opinión Oiga, que aquí lo que más llamativo es para esta alcaldesa Es que hay gente que viene a pedir ayudas al ayuntamiento social Pa, 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 pa Y resuelta que tienen una cuenta del túnel Que sepa yo Que sepa yo Que sepa yo, eso cuesta dinero No, yo creo que lo que te voy a pedir Te llevaste su internet Vamos a llamar otro Sure, gracias